Nuevamente me hizo ahora mismo a jugar esta cama y que vi que fuimos a ver un video comprando pólvora en la ciudad de Unután al 31 y todo bien chivo. Yo iba platicando con todas las señoras de los puestos, con toda la gente que vende pólvora. Ando íbamos haciendo un recorrido por el parque, fuimos a ver nacimiento, bien bonito, nos quedó como unos 20 minutos bien hecho. Pero antes de salir yo había hecho una configuración a la cama. Pero no, o sea, yo como les digo que no revisé, pero tenía ciertas dudas que tal vez la babosa no estaba grabando. Cuando vengo aquí a la edición resulta que no grabó. Créanme que es todo él, nunca había pasado algo tan así de perder todo esto, ay Dios mío. Esas son las situaciones que tal vez la gente no te cuenta, va, lo que andamos haciendo contenido, va. Créanme. Muy bien, chico que nos había quedado el video por la chica, mano. Vimos platicando con toda la gente de los puestos de ahí del parque. De verdad que esto sí que es terrible. No se lo voy a hacer, o sea, peor enemigo que tengo este dolor. Sí, que lástima, bien bonito, no había quedado el video. Y nada, yo tenía mis dudas. Debía haber, o debía ir adelante, tengo que probar bien antes, porque si no, es tremendo. Lo siento y por todos los que platicaron, colaboraron, hicieron el show. Eso es, vamos a ver qué hacemos. Eso es, vamos a ver qué hacemos.